¡Uh! ¡Ah! No puedo, bueno, no puedo entrar. Mucho de su madre. Tengo feo, voy a probar. A ver, esa. Lección 1, nunca la tiré derecha. Es el científico. ¿Qué no es Batman? Vale, Pablo. ¡Ahí va! Va, ahí no voy yo. Vale. ¡Ay! Dale, Cercera. Trámela, vamos para acá. Va, de vuelta. Si me deja. Ahí está. Dale, 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 dale. Esa. ¡Ah! El tipo ponía buen gol antes de que entre. Pero ya. Sí, hizo un remufo acá con esa cosa. No, no, yo no, eh. Ahí. El del equipo que hizo el gol. Apenas patea le puso buen gol ya, viste. Confiadísimo. No sé si es brasilero o chileno, pero le mandó para el Andros. Dale, Kevin. Dale, Max. Dale, Kevin. ¡Ay! ¡No! ¡Mirá como me la sacó el hijo de puta! ¡Ah, pelota! No tanto. Ahora sí. Pero no. No, no. ¡Mirá como me la sacó el hijo de puta! Olé. Atima que. Vos, Kevin. Esa. Ahhh. Haciendo un lindo tumulto ahí. Me voy Cuidado que no estoy lleno a ver Ah si, ya me voy Uy, Maxi, que piña hay que Uh Dale palo No me que todos son más peores que Nosotros mismos vamos a empujar Dale Tranquilo palo No pasa nada No puedo, no puedo entrar Me he dicho de sumarlo No fue a ver, pero bueno Ahí está, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Divino, divino Para el Andros también, vamos Bueno, esto se le dedicó para el Andros Ahí está, ahí Todos, todos, vamos a dedicarle todos los goles a él, viste Le re, le re, le re Bueno, me re empujaron, boludo Si no Era cuestión de apretar dos veces para saltar y Y apuntar para adelante, eh No, si entra eso ya me tengo que ir Mirá, el Andros quedó resentido Ahora me hace a mierda el auto, boludo Calvacho, boludo De verdad, boludo y se rió, mirá, le hizo verés y todo Este es uno que se lo toma con buena onda Si no ya me hubiera mandado a la mierda Mucho, 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 mucho Por suerte, si, porque alguien te la rebotó para arriba Toma Yo pensé que era uno Ya no estás gritando, Andros Bueno, está, 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 está Está, 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 está No Hijo de puta Está, 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 está Está, está, está Está, está, está Esa, esa sí está cerca de entrada, boludo Toma No, Maxi, esa no Si, no sabía que iba a rebotar para ese lado, no Pero estás apuntando, chabón Esa sí está bien Lo que no está bien es que me choquen todo, boludo No, 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 no Viste, no, no está bien, boludo Ah, tuvimos los dos de la misma puta idea, boludo No No, no quería cambiar de palo, boludo Eso, eso pensé que querías hacer, boludo Lo importante es que no lo metan Lo importante es que no lo metan Re desesperado, ¿no? Si, por suerte, si se lo está tomando bien, boludo Ah, la roja Cuando le dije que para vos, Andros también Si no se hubiera, me hubiera mandado al carajo Si lo tomaban mal Toma Ole Alguien lo va a tener que meter Eso es para centro Ahí, dale No, palanca Uy, lo hice mierda Me vengué de Andros, toma No La venganza fue Y la victoria Se sacaba una remera y decía Para vos, Andros Re vengativo el tipo Mira, tiene un canal de Twitch Ah, ¿tenés canal de Twitch? Buenísimo Me gusta a mí usar Twitch GG A ver, voy a ver si estás jugando en vivo Capaz que estás jugando en vivo para nosotros, ¿no? Te voy a cackear Jajaja Soliste que eso, boludo Que no caiga, dale Vamos Si, si Si, si MVP Uh, vamos otra vez No, no, no hay Seis Que no 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 No